Gracias Julissa Céspedes, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. A propósito de la situación de la economía de la República Dominicana y de cómo ha estado comportándose la capacidad del poder adquisitivo de la gente, en lo que va de este año, las autoridades monetarias publicaron en este día un informe sobre el crédito del sector privado, que de acuerdo con lo que indica este informe, crece más de 100 mil millones de pesos en el año 2019, impulsado por las medidas de flexibilización que tomaron las autoridades monetarias a partir de finales de mayo de este año. En efecto, a propósito de que la economía estaba en un proceso de desaceleración y no estaba creciendo a la velocidad deseada, pues las autoridades monetarias decidieron colocar a disposición del sector financiero 34 mil 364.6 millones de pesos del encaje legal para que sean prestados en condiciones flexibles a diferentes sectores. Desde junio hasta la fecha o hasta, bueno, sí, hasta principios de diciembre, de acuerdo con esta información, ya se han desembolsado el 88% de ese dinero, es decir, 30 mil 212 millones de pesos. Y han recibido financiamientos por 7 mil 566 millones el sector de la construcción, tanto para construir viviendas como para la venta y adquisición de viviendas. 7 mil 89 millones de pesos han sido adquiridos por los sectores del comercio y las micro y pequeñas empresas. 5 mil 102 millones de pesos han sido adquiridos por la industria manufacturera. El sector agropecuario ha recibido en estos seis meses 4 mil 298 millones de pesos, mientras que para consumo personales y adquisición de vehículos en seis meses se han financiado 4 mil millones de pesos del encaje legal. Para el sector exportador, 2 mil 157 millones de pesos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que además de esa disposición de dinero para el encaje legal para financiar a diferentes sectores, el Banco Central también dispuso una reducción de 100 puntos básicos de la tasa de interés de política monetaria, con lo cual abarató el costo del dinero. Y entonces esa reducción permitió también que se redujera la tasa de interés de los demás préstamos que concede el sector privado. En efecto, que concede el sector financiero al sector privado. En efecto, los préstamos privados en moneda nacional se han incrementado en 83 mil 454 millones de pesos desde el 1 de junio a el 13 de diciembre, de los cuales 30 mil 212 millones, ya dijimos, son recursos deliberados del encaje legal y otros 53 mil 242 millones de pesos provienen de otros recursos de los cuales disponen las entidades financieras de la República Dominicana, bancos de servicios múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de corporaciones de crédito y bancos de crédito, bancos de crédito que ofrecen también financiamientos a diferentes sectores. 53 mil millones de pesos, poco más de 53 mil millones de pesos. Entonces, es interesante este elemento porque esto hizo que el sector financiero, en sentido general, registrara un crecimiento en este año al cierre, bueno, al 13 de diciembre de este año, que es donde está contabilizado desde enero, desde enero de este año hasta diciembre de este año, un crecimiento de 11.8%, un crecimiento de 11.8%, un crecimiento de 11.8%. Los préstamos privados a diferentes sectores se distribuyen de acuerdo con lo que dice el Banco Central en su informe de desempeño del sector financiero desde enero de este año hasta diciembre de este año, totalizan 102 mil 350 millones de pesos, de los cuales para consumo, para consumo, señores, se prestaron 38 mil 508 millones de pesos. Para consumo, eso es para comprar electrodomésticos, para comprar vehículos, para tarjetas de crédito, para comprar lo que usted quiera. Ahora, la gente tomó prestado 38 mil 500 millones de pesos en lo que va de este año. Para viviendas, 32 mil 276 millones de pesos. El sector manufacturero, 10 mil 368 millones. El sector construcción, 7 mil 325 millones. Y el sector comercio, 5 mil 113 millones de pesos. Ahora, esos créditos demandados por el sector privado tienen la ventaja de que en su mayoría son préstamos de montos de 5 millones hacia abajo, lo que indica que los están adquiriendo personas de clase media y de clase media baja, no precisamente sectores de altísimo poder adquisitivo. Pero también se destaca el hecho de que el sector financiero en este país tiene una tasa de morosidad de menos de un 2%. ¿Qué quiere decir? Que, porque se puede argumentar de que, bueno, mira, que la gente está tomando prestado porque ciertamente la gente está ahogada en deuda porque tiene que tomar prestado porque como no hay dinero y entonces la cosa está mala, hay que tomar prestado. Ajá. Si fuera así, entonces tuviéramos una tasa de morosidad elevada. Pero resulta que tenemos una tasa de morosidad de menos de un 2%. Quiere decir que más del 98% de los créditos que se toman en la República Dominicana son pagados a tiempo por las personas que los adquieren. Y eso es una muestra de un mayor poder adquisitivo por parte de los que demandan financiamientos. Y eso es una muestra, entonces, de una mejoría de la condición de vida de la gente. Pero eso no lo estoy diciendo yo para que me acusen de que, bueno, lo que pasa es que tú eres peledeísta y tú eres comesolo y tú eres una bocina. No, 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 no. Y usted dirá, no, lo está diciendo el Banco Central con una institución del Estado. No, no, lo está diciendo el Banco Central con una institución del Estado. Lo está diciendo el Banco Central tomando como referencia los datos que recibe de el sector financiero, que está representado por el sector privado, porque aquí los bancos de este país son privados. Aquí hay un solo banco del Estado, que es el más grande, el banco de reserva, pero no es el que acapara o abarca todo el sector financiero. El sector financiero en su gran mayoría lo acopara o abarca o lo representa el sector privado. Y cuando las autoridades hablan del crecimiento de un sector determinado, ese crecimiento se debe es al aporte del sector privado, no al aporte del sector público, porque el sector público representa en el Producto Interno Bruto Dominicano alrededor de un 14%. El otro 86% lo representa el sector privado. Ese crecimiento que recibe la economía dominicana es un crecimiento que está beneficiando y que está siendo sustentado por actividades del sector privado, no del gobierno, no del Estado. Porque si fuera del gobierno del Estado, bueno, tú dirás, eso puede ocurrir, qué sé yo, en Cuba, que es un gobierno socialista que es dueño de casi todo lo que tiene que ver con el sector productivo en esa nación. No, aquí no. Aquí el sector productivo es el dueño del 84, del 86, del 87% de lo que se produce. El otro 14% lo representa el sector público, en educación, en salud, en construcción de algunas áreas, en lo que usted quiera. Él es con el gobierno como tal. Eso entonces pone de manifiesto el hecho cierto de que esta economía está en crecimiento y el hecho cierto de que cada día es mayor la cantidad de gente que tiene un mayor poder adquisitivo suficiente como para convertirse en sujetos de crédito e ir a la banca local y solicitar préstamos y tener la capacidad de poder pagar esos préstamos. No solo porque las tasas de interés son más adecuadas que en el pasado, sino porque tiene la posibilidad a través de su empleo formal o de su empleo informal de pagar su compromiso. Eso es una manifestación de desarrollo y de progreso de manera individual, de los ciudadanos de manera individual. Por eso decimos entonces que aquí en la República Dominicana la situación económica de la gente ha venido mejorando en las últimas décadas, en los últimos años, lo cual no ha de atribuirsele al gobierno como tal. Pero sí hay que reconocer que ese progreso se da cuando el que administra el gobierno hace esfuerzos para garantizar la estabilidad macroeconómica, política y social en el país. Y eso se lo debemos, quiera sea o no, en los últimos 20 años en mayor proporción al partido de gobierno que en mayor cantidad de años tiene gobernando. Y en este caso es el partido de la liberación dominicana. Puede que sea otro partido, pero es la realidad. Es la realidad porque desde el año 1996 hasta ahora el partido de la liberación dominicana ha gobernado al país 20 de los 19 de los 23 años que estoy contabilizando. Puede que en el futuro tal vez venga a gobernar el país otro partido político y que tal vez entonces tengamos otro gobernante que garantice una administración lo suficientemente adecuada como para que haya estabilidad macroeconómica y que entonces el país siga creciendo. Pues qué bueno. Pero mientras tanto, quien lo está haciendo eso es el partido de la liberación dominicana. Francis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.